¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de Orlato. Bien. En resumen, ya habíamos pasado la primera zona de la comisaría. Así que ahora lo que tenemos que hacer sería buscar una especie de medallones. Están los más arriba. Así que bien, vamos a... ¿Qué tiene esta? ¿Tiene algo? Bien. Tenemos aquí... ¿Dónde está? Aquí este. Bien. Mientras le demos en la cabeza, todo bien. Ahí se revive, claro. Listo, creo que ya. Tenemos que asegurarnos bien. Por ejemplo, esta se revive. Vamos a eliminar rápidamente. Opa. ¿Qué pasó esa puntería? Vamos. ¡Mierda! Bueno, se fue para allá. Me da un plus. Voy a aprovecharlo. Se sigue bajando. Sí, ¿no? A ver. Vamos. Un culete. Bueno, creo que ya. Espero que ya. Bien. Vamos a investigar un poquito por acá la zona. Mira, aquí tenemos una planta roja. Bien. Creo que nada más. No, no hay nada más. Listo. A ver, aquí. Necesitamos una manivela. A ver, aquí. Necesitamos algo para abrir eso. La madre. Zombie. Bien, Leo. Necesitamos ahí la combinación del candado. Bien. Munición de escopeta. La vamos a llevar. Aquí nada. Tenemos. Mira, estas son las cajas que les mencionaba. Bien. Vamos a ver. Instrucciones de caja portátil. Pulse el botón para encadenar la lámpara correspondiente. Ábrela encendiéndolas todas. Debes usar los botones en orden. Pulse el botón equivocado. Hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo. Bien. A ver. Vamos a examinarla. Y vamos a ver. Listo. Bien. A ver. Esa. Luego vendría esta. Oh, qué bien. No. 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 A ver. Sería esta. A ver. No. La primera. No. Esta. La última. Luego vendría esta. Uno, dos, tres. Y la siguiente sería. Espero que sea esta. No. Esta. Entonces. Esta. Esta. No. Mucho. Esta. 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 Apá. Me quedan muy pocas ya. Creo que es esta. Listo. Uy. Los últimos. No voy a arriesgarme por esta. Bien. Ay. ¿Cuál era? Podría ser. No. Bueno. Ya. Entonces. Este. Este. Casi. Entonces. Así. Así. Sí. Este de acá abajo. Y luego venía. Este. Este de aquí. El primero. Y este. Bien. Lo logramos. Listo. Esta es la tecla que necesitamos poner ahí en el panel donde estaban las taquillas. Bien. Es zona. Ok. Ah bueno. Es. Me falta. Abrir aquí. Por eso. Y investigar aquí. Ya. Bueno. Tenemos que buscarle el código donde quiera que esté. Espero que esté. Sigue. Espero que no se reviva. Para que no nos joda. Seguimos subiendo nosotros. Vamos. Tenemos munición. Listo. Y aquí parece que hay otra taquilla. Pero igual necesitamos la clave. Así que. Bueno. De momento no nos sirve. Bien. A ver. Vamos a caer esta llave. Listo. Y. Acá podemos ir. ¿A dónde? Me parece que no hay nada aquí. O eso espero. Hola. ¿Pero qué? Aquí se mueve esta. Primer leaker. Pasó por ahí. Bueno. Vamos a. A ver. Creo que en el fondo. Ahí. A ver. A cualquier superviviente. Dice. Considera esto un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida. Mantener los ojos abiertos si veis a esos cabrones que se parecen desollados en vida. Los leakers. Son ciegos pero su oído lo compensa con creces. Así que mientras no vayas por allí al loco a tiro limpio deberías poder pasar desapercibidos. Creo. En cualquier caso haced como mi abuela. Y moveros a paso del tortuga. ¿Entendido? Bueno. No quiero irme pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo. David. Bien. En el original recuerdan que no les decían leakers. Si no se llamaban chupadores. Aquí ya son leakers. Ya no tengo más. No tengo espacio. Ah. Pero puedo coger. Aquí hay una riñonera. Que nos dan gratis. Sin esfuerzo. La cogemos. Bien. Va con el documento. Carabatos de alma. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado. ¿Con qué? Con lo que he hecho por ellos. Pero si tiene que ser así. Que así sea. Me divierte un poco por mi cuenta. Mientras todo se va a la mierda. He cerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal. Y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo hasta la vista. Amigos. Cuando las letras se ponen en verde. Es un indicio de lo más o menos lo que nos tenemos que hacer. Pero acabar tan pronto no es divertido. Así que mejor le doy a ese lunático con los delirios. Algo por lo que chilear de verdad. Sí. Quizás le quede un juguetito. Le diga mata a quien esté a tu lado. Y salvaré a los otros. Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo. Pero cuántas veces arremetiste contra mí tu superior. Si eres tan buen poli. Tan bueno que deberías morir. Dios. Qué divertido. Me hace falta música. Bueno. Una especie de lunático. En munición. Y creo que. Bueno. Del otro lado. Tenemos. A ver. Aquí. Ah. Este. Las tablitas. Vamos a coger las tablitas. Que son estas. Listo. Ahí creo que se. No. Aún falta algo. Bueno. Creo que es el medallón. Que ahí tenemos un medallón. Y necesitamos el C4 para. Volar todo esto. Y aquí. Eh. Pues en esta parte. Bien. Leon. Soy Marvin. Necesito que vengas cuanto antes. ¿Estás bien Marvin? Quiero enseñarte algo. Es importante. Recibido. Voy para allá. Ok. Bien. Antes que nada. Vamos a. Aquí tiene un cuchillo. Lo voy a coger. Listo. Lo voy a ir. Por acá. Los van. Giros. Quiero mover esto. Aquí. ¿Pero qué? Vamos Creo que ya Vamos gordito Ahí gordito Vamos Listo, espero que ya caigas No me jodas Ya, creo que ya No, sigue vivo Ahora sí ya Lo importante es que hay munición Rematarlos porque siguen vivos Bueno, esta no sé si Creo que ya Bien, creo que ya nada más Ah, tenemos un libro Bueno, ese Creo que no lo puedo coger aún Este de aquí A ver No tengo el espacio Para poder llevarlo Bueno, voy a salir Y vamos a utilizar la llave Bien Creo que aquí en el fondo Igual hay más polición Lo vamos a coger Listo Y luego ya Dejamos las cosas ahí en el En el maletín Que te digo, en el baúl Vamos a ver que nos Dice Marvin Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Bien Vamos a dejar las cosas En el baúl Y luego vamos A coger el libro Porque va a ser importante Dejemos la pólvora Dejemos esto La planta Y la tecla Podría ir a ponerla Pero luego Dejemos la tablita O un cuchillo Y creo que Estamos bien con eso Listo Ya bueno Me hace falta Y Creo que luego Puedo conseguir Una hierba Roja Digo verde Así que me voy a llevar La roja Listo Vámonos Vamos a coger el libro Para dejar poniendo De unas veces Y luego ya Vamos a buscar A Claire Donde Donde está ella Para luego ya Poder Largarnos Bien Bueno Es casi solo Aquí Cogemos el libro Listo Y la zona Ya está Bien Vamos Vamos del otro lado Aquí creo que Bueno Me falta Coger El medallón Pero Como está cerca Luego lo vamos a coger Por el momento Solo me interesa Coger Esta planta Sabía que había una planta Bien Lo vamos a Combinar Listo Y tenemos Poyote de la ciudad Bla 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 Te damos la bienvenida A Racco City Lo sabía Aunque somos El hogar De una cooperación De una cooperación Umbrera El gigante Farmacéutico Racco City Es la ciudad Vibrante Y dinámica Con una larga historia Esta es la guía Que te presentamos En algunos de los puntos De interés De la De más inusuales De la ciudad Dice Comisaría de Racco City El edificio del centro De la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho Solía ser un museo Algunas características Como la extraña Torre del reloj O la estatua De la diosa En el vestíbulo Son recuerdos Del pasado Orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la cooperación Umbrella Con la ayuda De las donaciones De empresarios Y ciudadanos El edificio Es conocido Por su vidriera Que atrae A visitantes Del mundo entero Bien Y bueno Ahí Tenemos una Cajuerte Pero Necesitamos Buscar el código Así que Nos vamos Vamos a abrir Esta Listo Bien Bien De este lado No es por allá Así que Vamos a abrir El paso Este Yo lo único Teo Como es este Aquí Aún no podemos entrar Necesitamos ahí Una banivela Bien Lo que vamos a hacer Es coger La tarjeta Tenemos aquí más Dice Artículo de arte La gema roja Dice El rubí Que cautivó a Eduardo El príncipe negro En la perla De que la reina Del nilo Dejó seca Y el diamante Que llevó A una reina A la guillotina Las historias Las historias Sobre el atractivo De las joyas Son interminables Esta misteriosa Gema roja Es la última En brillar Con luz propia Como las otras joyas Su origen es desconocido Se dice que llegó A adorar Al suntuoso joyero De una noble Y que fue dedicada A un rey Sab Este otoño La piedra envuelta En leyendas Será expuesta Durante su subasta Seguro que acudirán Muchos entusiastas Pero Queridos lectores Es sabio De ser cautos Pues la maldad Se oculta Tras la belleza Esta joya Ha transformado A nobles Que amaban A sus súbditos En Sus súbditos Transformaban Sus súbditos En déspotas Pero Que Calígula Calígula Y las historias Lo demuestran De verdad Es precisamente La sangre Que bañan Estas joyas La que despierta Algo en el corazón De la gente Mucho texto Bien Y vamos a utilizar El libro Vamos a coger Esta manito Vamos a combinarla Con el libro Bien Y aquí es donde Debemos ponerla La usamos Todo bonito Desbloquea esto Nos dan el cetro Y con esta olla roja Nos sirve para Acceder a una llave Bien Listo Zona terminada No necesitamos Nada más de aquí Vámonos De allá Ya fuimos Así que No necesitamos Nada más Lo que sí Bueno Tenemos el espacio Suficiente Así que nos vamos Creo que aquí Está El helicóptero Pero aún no explota Pero tampoco Podemos cruzar Así que A ver Quiero dejar Quiero dejar Esa planta O podría Llevarla Dejémosla Luego vamos a volver Así que ahí La llevamos León Claire Espera Enseguida voy Vale Claire Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero Salió de la nada Aún de una pieza Supongo que No tendrás una llave En uno de esos bolsillos Por desgracia No Pero ¿Cómo lo llevas? Ya sabes Al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No Aún no Claire Tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes lo que hay Sí Hora de cenar Deberías irte ya No te preocupes por mí Cuídate también Claire Debes irte ¡Ya! ¡Ya! Saldremos de esta Los dos Ok Marvin Tengo un problema Los zombies me rodean Marvin ¿Me recibes? Marvin Mierda Bien Conseguimos el cortacadenas Ahora sí Ya vamos a la zona Que dejamos anteriormente Al inicio Bien Pasamos por aquí Bueno Por aquí ya nada Mira Hay un zombies Vamos a cortar esto Ya podemos pasar Bien Podemos coger aquí La granada El mismo Vamos a coger aquí La misión Listo Vamos a poner aquí Una madera Y Creo que tenemos aquí otra Pero Vamos a dar la opción Ahí viene Uno de esos Uy Lo que sí Veo que me va a hacer Falta Un espacio Para coger el fusible Y la nivel Así que Bueno Primero voy a coger el fusible Ay Pero tengo que Bien Voy a curarme Bueno Coge el fusible Listo Y luego me regreso Tengo que dejar objetos Bien Vamos a salir Vamos aquí Dejamos El fusible Bien Los vasos afronta Esperamos que se abra Que vengan Vengan Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Bien Bien Ahora sí Voy a dejar objetos Para regresar A coger los que me faltaron Ok Dejemos el cetro No lo necesitamos El cetro tampoco Y bueno Me voy a llevar esa Eh Esa la voy a utilizar Ya ahorita Y Creo que ya Así que vamos a coger Lo que nos dejamos Así que vamos a coger lo que nos dejamos Vamos a entrar Bien Listo Eh Listo La pólvora Bien Y vamos antes que me agarre Creo que Aquí tenemos Más pólvora Y bien Quiero Combinar Porque no me va a dar Para coger la planta No me agarres Opa Bien Lo esquive bien Vemos la planta Esperamos 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 Bien ¿Dónde nos van a venir? Sí Yo me voy Bien Opa 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 Tranquilo Casi Bien Ahora sí Vamos a dejar un poco de objetos Que cogimos Y Bueno La munición de escopeta No Voy a dejar esto Bueno Hasta luego La necesitamos Listo Creo que ya Bien Vamos por aquí Aquí Por aquí Bien Gira la llave Creo que ya es el último uso De esta llave Y ya no la necesitamos más Bien Apareció el check Así que Se va Listo Y Opa Dice Primer tarea de novato Leon S.Kedy Te vamos a asignar un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden De nuestros escritorios Hay dos cerraduras Una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general Tu primera tarea Es recordar los nombres De tus compañeros Pero Ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte en Leon Por cierto Es posible que te cueste Sacarle una respuesta clara a Scott Teniente Branagh Bien Es fácil Aquí están los nombres M Ahí está la R Y ahí tenemos Una G Así que vamos a poner M R Y G Listo Del otro lado Es más de lo mismo D E Y el otro está Aquí N Así que vamos a ponerle N E D Y listo Abrimos Y tenemos un cargador extendido de la matita Bien Tenemos más munición Y Opa Viene Mierda Mierda Cabe Bien Aquí hay un Mr. Raccoon Pero bueno Ya le disparamos Voy a pasar Hay un documento Espero que no se reviva Bien Informe de operación 28 de septiembre 2.30 Estoy solo con tres Sin Armas Sin munición Y tanto pelear Se nos ha agotado Física y mentalmente No sobreviviremos La oficial Philip surgirió Que escaparamos Por las cloacas Al parecer Hay un tulen secreto Bajo este lugar De cuando Era un museo Dice Descarté su idea antes Pero ahora no suena tan mal Si No tenemos pruebas De que haya un túnel O de que las cloacas No estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero esperar Que aquí a la muerte Es poco probable Pero voy a intentar averiguar Lo que pueda Sobre ese túnel Helio Dead War Bien Bonet salió de aquí Así que Bueno Otra caja Necesitamos Igual la clave Aún no tenemos nada Así que Nos vamos A ver aquí Ábrete Me da Bien Más munición de pistola Y creo que nada más Mira aquí hay algo Pólvora Y un documento Uso de la pólvora Munición de pistola Dos pólvoras Cartucho de escopeta Pólvora Y pólvora de alta calidad Ya combinamos Y munición de magnum Pólvora Dos amarillas No queda mucha munición En la comisaría Así que usa bien La pólvora Para que encuentres Cada arma Requiere munición distinta Así que Presta atención Cuando las convienes O no conseguirás Lo que necesitas Bien Vamos a abrir Por aquí Aquí Debí haber traído La tecla Pero bueno Vamos a dejar La escopeta Que es lo que Nos interesa Vamos a usar La tarjeta Listo Tenemos la munición Bien Y la escopeta Bien Bueno Vamos a poner Las armas aquí Listo La munición ahí Lo hechizo ahí Listo Creo que nos demos Nada más Nos vamos Creo que la escopeta Si no tiene Vamos a recargarla Bien Bueno Al parecer Ya nada más Aquí en esta zona Nos falta Bien Ok Entonces Tenemos que ir a la zona Donde antes Cortamos Nos faltaba cortar La cadena Para recoger El detonador Así que Vámonos Salimos Es por acá Pero ahora Ahora sí Creo que ya Hay un Likker Así que Vámonos Ir Despacio Bueno Al parecer Aún no Aquí creo que Puedo ponerlo Bueno Ya no me dio Tiempo La escopeta Por si acaso Listo Estuvo bien Se fue el shot Opa Quítate Me siguen persiguiendo Ah mira Aquí también Debía ponerlo Pero bueno Bueno En la zona de afuera No había nada Así que Es aquí Utilizamos el cortacadenas Bien Abramos Aquí Conseguimos Este que necesitamos Bien Ya no necesitamos El cortacadenas Así que Se va Listo Creo que aquí Ah mira Una planta La voy a coger Sí Una granada Pero ya no Puedo coger Más A ver Puedo recargar Me faltó una Claro No No Bueno Puedo Voy a Aunque Tampoco puedo coger esto Y aquí necesitamos Bueno aquí No se puede Solo Claire puede entrar Listo Esta puerta No sé a donde Me lleva Bien Pero ahora Lo que necesitamos Es Ir A Aquí Necesitamos Bueno voy a dejar esto Voy con los objetos Bien Dejemos este Dejemos este Pólvora Bueno este también Luego ya Vengo a Cogerle Listo Veo que rápido Lo que se me quedó Que era por aquí Sí Acopamos la granada Listo Y la madera Listo Creo que Nada más Sí Sí Listo Lo que se me quedó Bueno Sí voy a dejar esto Listo Dejé Bueno la granada No la voy a necesitar Sí lo que me concierne Sí lo que me concierne ¿Dónde está? ¿Dónde está? El link Este Bueno la manivela redonda Sí también Sí también La vamos a utilizar Para poder acceder Y escopetas Sí también Y creo que nada más Listo Vámonos Cuchillo Sí Vamos Así ya podemos acceder A la zona Aquí Donde estaba En C4 A ver Sí creo que estaba Más acá arriba O no No Era en las duchas Que es en el de abajo Es aquí Vamos a utilizar Listo Listo Lizamos Podemos pasar Bien Se cae Creo que no se levanta Nunca Listo Pongamos la pólvora Ahí tenemos Nada más Listo Zona desbloqueada Bien Aquí tenemos Cartuchos de escopeta Los cogemos Bien Y aquí nos podemos ir Más cartuchos Listo Creo que aquí Otra pólvora Listo Vamos a combinar De una vez Listo Creo que aquí tenemos Un spray Bien Igual el original Creo que no hay nada más Aquí necesitamos Un Tipo USB Para Coger La poderosa Magnum Así que Bien No hay nada más Vamos a crear la batería Aquí Y lo vamos a combinar De una vez Listo Vamos a crear este documento Que dice Bien Este es el código Para la caja fuerte Circular interna Dice 22 de septiembre De 1998 Nota de reubicación interna De los subministros Combinación de tres cifras De la caja Inifuga Pasa de la oficina 2F De los stars A la oficina oeste 1F La combinación es Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Combina Combinad la combinación Cuando lo lees Departamento de mantenimiento Del RP Bien Mira acá hay una Listo Ok Bueno Nos faltaría Eh Especcionar esa zona de allá Pero aún No No nos da Listo Así que Tendríamos que ir A la parte de Arriba Bien Vámonos Vámonos Ahora si Nos vamos a centrar En coger Los medallones Bien Ya llegamos Ahora si Podemos coger El medallón Que estaba acá Debido a que Tenía una barricada Así que Con el detonante Que llevamos Ya lo podemos Coger Debido Opa Debido a que Ya tenemos El C4 Bien Lo vamos a usar Un truco Salirnos Abrir la puerta Y quedarnos aquí De ese modo No No se cierra No se cierra la puerta Si lo hiciéramos Y nos quedamos aquí Se cierra la puerta Y tenemos que De ley Enfrentarnos al Iker Así que Bien Vamos a ver El Cuaderno de la gente Es la estatua De Creo que es de la diosa Así que sería Una cara Un arco Y una serpiente Sí Hay una Dios Bien Aquí sería La cara El arco Y la serpiente Listo Bien Ahora sí Vamos a equipar La granada Y vamos Despacito Despacito Y una vez Que caiga El líquido Comenzamos Y vamos Corriendo Se levantó El zombie Y pasamos Por aquí Mira Qué bien Bueno Ya anteriormente Despejamos Esta zona Creo que Ya no debe haber Ningún zombie Al menos Eso espero Sí Bien Aquí vamos A coger El segundo Medallión Tenemos eso Tengo espacio Sí Así que voy a coger Esta pólvora Bien Y aquí es el unicornio Ok El unicornio Es Pisces Escorpión Y un jarrón Bien Sí Bueno Los peces El escorpión Y el Jarrón Listo Ok Eh Bueno Creo que por aquí No se puede Es del otro lado Sí Bien Vamos a Salir Bien Bueno No tengo el espacio A ver No Así que voy a dejar Uno Un medallón Listo Y ahora sí Voy a coger El otro Está aquí Cerquita Listo Eh Pero no A ver Era León Un león Una rama Y un águila Listo Un león Una hojas Aquí Y Una rama Listo Bien Conseguimos los medallones Se me hizo ver un zombie ahí Ah Pero antes de eso Quiero Como ya tenemos el código El zombie se movió de ahí Ah no Está vivo Aquí Creo que ya Bien Bien A ver El código era ¿Dónde está? Aquí está 9, 15 y 7 Listo 9 Listo De regreso El número El número 15 Y de nuevo Al 7 Bien Esto nos da Bien Una riñonera Más espacio Listo Creo que ya está todo Sí Vamos A ver Sí Así que Bueno Marvin Aún vive Bueno Aún vive Vamos a poner A ver El segundo Y el último Y el último A ver Creo que cogimos la mayoría de objetos Parece que sí Bueno En la Segundo piso Aún faltan cosas por coger Pero necesitamos más llaves Así que Vámonos Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Hora de irnos Marvin Tiene que ir ya A un hospital No, no Yo Sálvate Vamos Podemos Mire Podemos salir de aquí juntos Solo deje Ya es muy Tarde Lo intenté Leon Pero no he podido No Podemos dejar que se extienda Confío en ti Muévete Entiendo No te fallaré Marvin Bien Bueno Muy triste Marvin No quiso acompañarnos Ya está destinado a morir Bueno A nuestras manos Así que Creo que ya nada Listo Voy a Combinar Que me dé más munición Listo Así voy a dejar La planta El spray Y creo que ya Así voy a guardar Y aquí Bueno ahí He sido todo amigos Por este capítulo Espero les haya gustado No se hagan aburrido Así que ya saben Si son tan amables Pueden dejar un like Suscribirse Y dejar un buen comentario Y si No puedes También lo pueden hacer Totalmente gratis Así me demuestran su apoyo Y nos vemos en el siguiente Así que Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video